¡Hola! Bueno, quiero empezar con el gran trillado Feliz Año Nuevo, ojalá la hayan pasado muy bien, también en Navidad y ahorita que viene aquí en México, no sé si en otros países se celebra, díganme en los comentarios, pero Reyes Magos y bueno, luego de toda la comida que probablemente ya consumimos y demás, de igual manera por esta época empezamos con las resoluciones de Año Nuevo, lo que queremos hacer en Año Nuevo, que queremos lograr y demás. A pesar de que algunas personas les pudiera crear un poquito de ansiedad esta idea, siento que es importante no quizá compartirlo con los demás, pero sí reflexionarlo uno mismo y pensar exactamente qué quieres hacer este año, qué quisieras lograr, obviamente todo, recuerden como siempre digo en este canal, dentro de metas que sean realistas, tiene que ser realista lo que quieras hacer en este momento. Lo que quiero hacer con este video es compartirles mi horario, exactamente, mi horario de este año, qué es lo que voy a hacer este año, obviamente este horario va a ir cambiando poco a poco dependiendo de las cosas, pero es el horario de primera instancia que me creé a mí mismo, ¿por qué me lo creé? Quiero que vean la lógica detrás de ello y quizá esto les ayude a plantearse su propio horario. La verdad es que no es muy difícil, más bien, siento que muchas personas hacen esto de manera no realista para su propia vida o para lo que ellos quieren lograr. Hay algunas cosas que se van a sorprender mucho, por ejemplo, siento que lo de japonés es muy obvio porque lo he estado estudiando, ya llevo unos 5 meses más o menos desde que empecé a estudiar bien, 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 puedo reconocer ya varios kanji, puedo incluso hablar un poquito, no mucho todavía. No sé, o sea, puedo decir así como un par de cositas. De hecho, creo que ese último lo dije ahí medio mal porque solo conozco esos dos verbos, pero no sé cómo combinarlos todavía, ¿no? Bueno, pero insisto, no estoy en la fase en la que deberías hablar, estoy más bien en la fase en la que estoy comprendiendo y eventualmente pues voy a hablar. Siento que podría a lo mejor pasar un examen N5 en este momento, que es como el más básico, si me pusiera a estudiar un poquito más de gramática, pero por ahora no es mi objetivo. Pero eso es más o menos lo que he logrado en 5 meses, quizá no es mucho, pero es trabajo honesto. Y de hecho, justamente para este año tengo un montón de proyectos que yo obviamente voy a seguir con el canal de YouTube, pero también lo que quería hacer era, ya ven que ir a Japón, pero no se ve bien la situación en este momento con, ya saben, todo lo que está pasando en el mundo, con la nueva variante y demás. Entonces siento que no va a ser posible este año. Bueno, lo voy a intentar obviamente, pero vamos a ver qué tal. También ya apliqué el año pasado por noviembre más o menos a una beca en Reino Unido para estudiar una maestría. La apliqué porque pues ya estaba ahí y apliqué. No es realmente lo que quisiera hacer, pero es como mi plan B, digamos. Mi plan A es Irma a Japón, el plan B es esta beca y el plan C, D, E, F, G, H. Ese que les voy a mostrar en este momento. Algo que se van a sorprender muchísimo, especialmente los veteranos de este canal, es que voy a retomar mi francés. Voy a aprender, bueno, reaprender mi francés. Ya olvidé todo mi francés. ¿Qué? O sea, puedo hablar, puedo darme una idea bien, puedo entender, puedo leer francés muy fácilmente, porque pues es más fácil leerlo, pero realmente hablarlo me di cuenta que ya lo estoy perdiendo. Y sinceramente siento que es un poco de desperdicio el haber pasado tantos años aprendiendo el idioma como para dejarlo que se pierda en mi cabeza. Entonces voy a retomar el francés, voy a aprender a amarlo de nuevo. Y de hecho, justamente como estaba pensando hacer eso, me llevó a lo que les voy a decir a continuación. Quiero hacer un video aparte, pero les voy a decir de una vez a los que están viendo este video, que voy a retomar también el portugués. ¿Se acuerdan que había hecho un, como un challenge, un reto de aprender portugués, a ver cuánto me tardo? Bueno, esta vez voy a hacer algo similar, pero va a ser un reto de tres meses. Voy a intentar aprender portugués por tres meses, a ver qué tanto se puede hacer. Tengo una teoría ahí, vamos a ver qué tal. Ese video lo voy a hacer aparte, para que sea específico del portugués, para que se den una idea. Y es por eso que lo van a ver en mi horario aquí. Y pues obviamente el italiano, mi italiano creo que está bastante decente, pero igual quiero como retomarlo para pues darle más chance. Entonces, si se dan cuenta, estoy aprendiendo en este año cuatro idiomas a la vez. Aunque dos de ellos ya lo sé. Entonces, realmente estoy aprendiendo dos idiomas y reforzando otros dos. Si te está gustando el video y antes de que te muestre mi horario, darle un like. Dale nada más ahí. Un like al videito para ayudar con el algoritmo de YouTube. Y vamos ahora sí a ver el horario tal cual. ¿Qué te parece? ¡Tarán! Este es mi horario que voy a estar cursando este año. Aquí lo pueden ver. Si se dan cuenta, gran parte de mi día y de mi vida la ocupa mi trabajo. Mi trabajo formal. Recuerden que yo, antes de que todo, soy un profesor. Trabajo en una escuela dándole clases a profesores, a futuros profesores. Y les doy clases de inglés. Solo doy clases de inglés durante 7 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Ese trabajo formal no se va a ir porque, dejando a un lado que es mi ingreso principal, me gusta mucho mi trabajo. O sea, me gusta mucho dar clases y entonces eso se va a quedar ahí. Pero lo demás es todo lo que es negociable. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, para empezar YouTube, ya le puse horas específicas porque a veces estaba así de ¡Oh! Tengo que hacer un video, tengo que hacer un video, tengo que hacer el patrocinio de esta cosa y de allá. Entonces, simplemente ahora voy a trabajar los sábados, los domingos y los lunes en el canal de YouTube. Y el resto de la semana solamente voy a responder comentarios, darle like a sus cositas y ya. Eso es lo único que voy a hacer. Todo esto es muy realista, ¿eh? Por cierto, recuerden, o sea, dedicarle a YouTube unas como, ¿qué son? Como 2, 3, unas 10 horas al día, o sea, al día, perdón, a la semana. Esta es bastante bien porque la mitad de eso es editar y la otra mitad es grabar, planear qué voy a decir, escribir como un libreto cuando lo tengo, etcétera, ¿no? Eso es todo. Ahora, como se dan cuenta, también estoy yo en el gimnasio 5 veces a la semana. Y lo mejor para mí es, como no soy muy fan del gimnasio, es si ya estoy afuera de la casa, ir al gimnasio antes de regresar a la misma. Es por eso que los martes, por ejemplo, salgo de mi trabajo y llego al gimnasio como a las 3 y media más o menos y de ahí me quedo hasta las 5 y es cuando regreso para acá, 5 o 5 y media, algo así. 5 veces a la semana es bastante realista, no me pesa ir al gimnasio, me pesa como salir de mi casa para ir al gimnasio. Ese es mi problema. Ya estando ahí, pum, 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 soy bueno, soy bueno al momento de estar haciendo la rutina. Me pongo mis audífonos, me pongo a escuchar mis canciones de anime y me lanzo tal cual. O a veces escucho algún idioma de manera pasiva, usualmente el alemán o el japonés, dependiendo. ¿Qué estoy haciendo con mis idiomas? Que creo que es lo que más les interesaría a ustedes que están viendo este canal. Le voy a dedicar al portugués, 2 horas, más o menos, como hora y media realmente, si lo ponemos un poquito más realista, una hora y media más o menos. De ahí voy a usar un poco de input con italiano y de ahí el francés voy a probablemente a leer o usar también un poco de input. Y al final el japonés. Muchas personas se han de decir, oye, pero ¿por qué el japonés lo dejas siempre hasta el final? Porque el japonés me encanta, es una recompensa. Muchas personas dicen, oh, te pones un horario para obligarte. No, 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 para mí el dejar el japonés hasta el final del día es la recompensa por haber llegado hasta el final del día. Me gusta mucho estudiar japonés. Tengo la ventaja de que me gusta mucho estudiar japonés. Me emociona cuando leo un kanji y digo, ah, este sí lo reconocí, ayer vi una serie y sí supe que era. Entonces eso a mí me emociona mucho. ¿Qué les digo? O sea, entonces para mí el estudiar japonés no es algo que tengo que hacer. Es la recompensa del día y es por eso que lo pongo siempre hasta el final. Lo único que es opción son los días viernes porque al final, si me quedo en mi casa y si no hago nada, si no salgo, si no voy al cine o algo así, estudiaría francés italiano y luego me apunté a jugar videojuegos hasta la madrugada probablemente. Si no, pues el japonés ahí terminaría mi día. Es por eso que este francés e italiano están así como de, pues podría ser, podría ser. Por ahí, en caso de que, por ejemplo, digamos que ese día nada más estudio una hora de japonés o no tengo ganas de estudiar japonés ese día porque digo, ¿sabes qué? Creo que estoy bien, quiero hacer otra cosa. Entonces a lo mejor estudiaré francés italiano. Entonces dos días a la semana me parece bien porque son idiomas, no es que los esté aprendiendo, los estoy reforzando. Entonces no va a ser tan necesario ser tan consistente en ese aspecto. Es nada más para que estén todavía para reactivar, digamos, esa parte de mi cerebro donde están almacenados. Y pues el portugués, obviamente, si vas a aprender un idioma, tiene que ser de diario. Y de hecho estoy considerando poner portugués los fines de semana, pero soy sincero, siento que no lo haría porque los fines de semana sí me gusta hacer cosas. Usualmente me gusta salir como algún cafecito o algún restaurante o hacer algo. Igual esos días también hago mis compras del súper, etcétera. Entonces siento que no es tan buena idea meter más portugués en el fin de semana porque los sentiría muy a fuerzas. Es decir, entre semana es como no tengo opción. O sea, voy a estar en mi casa sí o sí porque no me gusta salir entre semana. Entonces, ¿por qué no hacer algo de provecho? En lugar de nada más como pudrirme en mi desidia, ¿verdad? Simplemente ahí está ya lo que voy a hacer. Y también yo me enfoco más y me concentro más en la noche para aprender idiomas. No sé por qué siento que hay más silencio o es como la atmósfera oscura. No tengo idea, pero algo me ayuda mucho para concentrarme más. Hacer este horario me tomó que habrán sido como unos 15 minutos. O sea, porque estoy muy seguro de lo que quiero hacer. Quiero aprender estos idiomas. Quiero pasar el examen de japonés. Quiero irme a Japón. Entonces, de primera instancia, este año, aquí en enero, esto es lo que quiero hacer para el resto del año. Ya veremos si es realista o no. Es realista en cuanto a las horas porque sé que lo puedo hacer. Sé que no me pesaría hacer nada de esto. Pero pues ya veremos conforme pasa el tiempo. Quizá quite horas, quizá ponga horas, quizá cambie horas. Ay, ¿sabes qué? Esto no me funciona este día. O regreso muy cansado del jueves, por ejemplo. Y de hecho, esto también lo tomo en cuenta. Por ejemplo, el martes, aquí en mi trabajo, tengo todo el día seguido. Son puras clases seguidas. Entonces, ese día, llegar al gimnasio va a ser un poco a lo mejor más cansado. Entonces, a lo mejor lo cambiaría con el miércoles. Es porque estudiar francés va a ser un poco más relajado que estar levantando 200 libras, ¿verdad? Sinceramente, siento que muchos piensan demasiado en las cosas. Simplemente, pon tu horario, hazlo y déjalo reposar como un par de días. Y luego vuelves a él para ver si es cierto. Inténtalo una semana y dices, no, ¿sabes qué? Esto no lo cumplí, esto no lo cumplí, esto no lo cumplí. Y lo vas cambiando. Yo hago esto todos los años. Me pongo un horario y al final termina siendo muy diferente, la verdad. Voy a ser sincero. Pero usualmente para bien. Es decir, le agrego cosas. Casi nunca le quito cosas. Y por cierto, esto también lo tengo en Google Calendar. O sea, esto lo vacía aquí porque obviamente en el calendario de Google no nada más dice trabajo, trabajo, trabajo. Tengo las horas y los alumnos y está el nombre de la escuela y demás. O sea, sale toda la información de los alumnos y las clases. Y entonces, obviamente, no quiero enseñarlos. Por eso lo vacié aquí. Pero esto lo tengo en el calendario de Google con links específicos y demás para ponerme a estudiar tal cual o ponerme a trabajar. Entonces, les recomiendo que hagan esto en Excel, sí, de primera instancia. Y luego lo vacíen en el calendario de Google para que tengan recordatorios. Si eso les da ansiedad, no lo hagan. Pero a mí me sirve mucho para, ok, ya acabamos. Next. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Me gusta mucho tener eso. Pero aún si se dan cuenta, me gusta tener un montón de tiempo libre los sábados y domingos. Eso es muy importante para mí. Hagan la prueba. Si nunca lo han hecho, hagan la prueba. No es controlar tu vida. Es nada más tener un orden en tu vida. Y siento que esto es muy importante porque, seamos sinceros, chicos. La mayoría de ustedes no lo tienen. Yo no lo tenía hace un par de años. Estoy seguro que muchos de ustedes no tienen un orden en su vida por el cual se rigen. Y eso puede ser bueno o puede ser malo dependiendo. Pero creo que si tienes una meta, por ejemplo, yo quiero aprender dos idiomas y reforzar otros dos. No creo que sería posible diciendo que, ah, pues a ver si hoy voy a aprender portugués. Mañana japonés. No, no. Siento que hay que ser constante. La disciplina es mucho más importante que la inteligencia. Fight me. Saludos a todos nuestros autodidactas y futuros políglotas. Paz. Dismissed. Posовые unterschiedения. Tr nada de papá. Quas. verb. Quas. Quá. Quá, quap. Quá, quap. Quá. Quá. Quá.